El delito de homicidio frustrado de carabineros en servicio y también el ilícito previsto en el artículo 416 del Código Justicia Militar y delito de porte ilegal de armas. A partir de eso, nosotros lo que buscamos es que a partir de las investigaciones, a partir de los datos entregados, se pueda aplicar a la justicia, que la legislación se aplique, en este caso para la protección de carabineros y también de la seguridad pública. La acción es una situación específica en la cual nos hemos rescatado, pero la ciudadanía sí lo ha visto, que ha habido un ataque premeditado a carabineros. Esto creo que es una situación que toda la ciudadanía coincide en que no se puede permitir, que no se pueden dejar ciertos que ocurran, y por eso que estamos como gobierno presentando esta querida. En este acto nosotros estamos presentando también una querida criminal en contra de los que resulten responsables, ya individualizados y sometidos a un control de detención el día de ayer. Considero que nuestra obligación es garantizar la vida de las personas, pero también, más importante, es garantizar la vida de nuestros carabineros. El trabajo que estaba haciendo el personal de carabineros en la noche fue evitar los saqueos, evitar los daños, y producto de eso recibieron disparos. Esos disparos podrían haber ocasionado la muerte, no solo al oficial de carabineros, sino a cualquier persona que hubiera ido transitando por el sector. Considero que nuestra obligación es presentar una querella criminal, y es lo que estamos haciendo hoy.